Buenas tardes, hoy iniciaron las clases en las escuelas primarias de Los Ángeles. Con mucho entusiasmo, pero también con fuertes medidas de seguridad, los niños ahora están en las escuelas. La ola de calor recibió a los padres que comenzaron el corre-corre para llegar a tiempo con sus hijos a la escuela. Usualmente las clases inician a finales de agosto o principios de septiembre, pero esta vez se adelantó todo. Él está entusiasmado de regresar nuevamente, ver a sus amiguitos y todo, y pues el calor sí, vamos a tener que batallar un poquito con eso. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta estudiar? A escribir. Tengo cuatro niños y a todos tengo que llevar a diferentes lados y los bases se atrasan. Pero con el inicio de las clases también preocupa la seguridad en los alrededores de las escuelas. En un operativo vial de 45 minutos, 22 conductores fueron sorprendidos violando la ley cerca de la escuela primaria Haskell. Más de 6.600 alumnos van a volver a clase. Así es que nosotros lamentablemente vemos todos los años que los alumnos, los padres son atropellados cerca de las escuelas. En Los Ángeles, de acuerdo a cifras disponibles, entre 2006 y 2007, 400 niños fueron lastimados cuando los iban a dejar o a recoger en las escuelas. A pesar que los conductores y los mismos padres de familia están conscientes que deben proteger a los niños camino a la escuela, un descuido puede resultar fatal. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.